Negrito Un día salí a la calle a pasear, a pasear Y ahí me encontré a un negrito capulín, capulín, capulín Y le pregunté si era de chicha malta Y él me respondió, yo soy de San Luis Porque yo soy, que yo soy de San Luis, San Luis Y él me respondió, yo soy de San Luis Porque yo soy de San Luis Y él me respondió, yo soy de San Luis No es de Cari, ni tampoco Carabelli Es de San Luis Es de San Luis Oye que mira en ti Es de San Luis, San Luis, San Luis Es de San Luis, San Luis, San Luis Es de 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 San Luis Opa, 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 opa Es de San Luis Es de San Luis Es de San Luis Es de San Luis Vamos a ver Toma, 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 toma Vamos a ver 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 Opa, taratón Tampoco, ni de Aarón Y de San Luis ¡Suscríbete al canal!